Vale, Ra, la vida a 100, ¿vale? 100, 100, 100, venga, va Ante notario, eh, los 100 pavos tienen que darlo por aquí No, pero no lo voy a ganar, eh, no lo voy a ganar Creo que se le ha ido el micro Eh, chicos, por favor, poneros No, ahora, ahora Pero voy a silenciaros a todos, ¿eh, chicos? No quiero Me voy a quitar la mira láser, claro A mí, yo, claro, si como juega Franco, en serio, mira que estoy frío, eh Ya estamos diciendo que está frío, cabrón No, 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 pero mira, te lo hice a la chica Vamos, está calentito, está calentito Vale, 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 vale Ah Uh, ¿te gustan los team markers, eh? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! Es que está claro, es que está claro, tío Es muy complicado, Naro ¡Dios! ¡Dios! ¡Cómo me gustan estas putas privadas, tío! ¡Vamos! ¡Vamos! Ya casi creo ¡Ja, ja, 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 ja! Está en directo, ¿no? ¡No, haz! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Muido! Está, 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 está como centrado, seguro ¿No me oye? ¿No me oye, Ra? Ah, vale, estoy torneando Ahora aquí, ahora aquí No, no, ha caído Por un momento no te he escuchado ¿Qué piensas que soy tontito? ¡Ajá! ¿Qué pasó? No, 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 no ¡Ey! ¡Guau, hermano! ¡Me gustan estas putas privadas, joder! ¡Me gusta la tensión! ¡Me gusta sentir la tensión y que me suden las manos un montón, tío! ¿Qué? ¿Qué, qué? ¡Dios! Menos mal que te estoy... Necesito, necesito balas Yo tranquilo que yo cuando me veas aquí esconder es que no... ¡Venga, venga, va, mamá, venga! ¡Saldra del armario! ¡Ah, sí! Era así como tenía que salir ¡Oh! Hoy vas a entender por qué le caigo tan mal de normal a los snipers, tío ¡Ah! ¡Ah, cabrón! ¡No es que mal que el procedimiento es de hacerlo! ¡Uh! ¡No, que... 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me encanta esta puta mierda, tío! ¡Ah, mierda, cabrón! Son los malos de los snipers Me cago en la leche que no le pillen respawn de esos feos ¡Ah, mierda, mierda! ¡Ah, mierda! ¡Misito! ¡Tú, cabrón! Quita el puto directo del micro Me cago en la puta Me cago en la puta Me estás quitando el micro ¿Directo del micro? ¿Qué es eso? ¡Yo silenciaba a todo el mundo! Yo solo te digo a ti ¡No, vale, vale! Pues esto está mi silencio Porque hay uno que lo está poniendo Ya está Mierda Es que no tengo balas, tío Tú tienes un montón de balas para hacer cosas Yo tengo que ir recogiendo ¡Ah! ¡Ay, cabrón! Ya huelen los billetes Y ahora conforme me pillas Un poquito de racha me vas a freír ¡Vamos, Yesone! ¡Uy! Iba a ser el otro a los copes ¡Mierda! ¿Por qué me quedo sin...? ¡Mierda! 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 ¡Me quedan cinco balas, tío! ¡Uy! ¡Espero que no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Dos balas! ¡Una bala! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pasa? ¿Eh? Si cargarte lo que quieras Cargarte lo que quieras ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uh, ja, 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 ja! ¡Qué cabrón! ¿Cómo lo tienes de pillado eso, tío? Voy a por balas que... Vamos, que no tengo que llevar balas ¡Ush! Yo que no te doy ¡Pero tengo balas, cabrón! Necesitaría yo también coger balas, ¿no? Sí, sí, sí Porque te mueves como una perra, tío El truco es correr Sí, sí, ¿eh? ¿Te has dado cuenta, no, loco? Con 100 euros todo vale ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hombre! No me jodas, tío Que acabé a mirar Estaba pidiendo un trago de café, tío Perdona Las intento quitar rápido, de verdad No, no, no Pero es que... ¡Uh, sale! Si no, yo seré un abuso para mí Para ti, que diga 7, 8, ¿no? ¡Qué cabrón! Que me da miedo, tío Porque yo sé que en cualquier momento La puedes liar ¡Pero me mola! ¡Me mola el riesgo! ¡Me mola! ¡Ah! No, que cagada Te pones nervioso cuando me traes de frente, ¿eh? Tienes miedito, ¿eh? ¡Mmm! Tienes un poquito de miedito, ¿eh? Cuando estoy cerca ¡Mmm! Pues no tengo balas Ahora vamos a ver quién tiene más miedo No puede acuchillar, ¿no? ¡Tú me estás subiendo los zapatos, tío! Necesito una balita por aquí Ya tengo Vale, ya sé Ya sé lo que voy a hacer Ya sé lo que voy a hacer Ya sé lo que voy a hacer Voy a hacer por aquí Para que vengas por aquí Y ahora huyo Coge este tomajado Y... ¡Uy! ¡Te había dado! ¡Te había dado, joder! Buah, estaba ahí muy... ¡El machote! ¡Uy! ¡Casi me lo como! ¡Nunca llegas, casi! Y me lo comí Ya, ya Me he referido a otro No este, así que... ¡Ah! Es que está ahí, claro ¿Por qué te pones a ir eso, eh? ¡Guasaleca! ¿Qué pasa? No, me ha liado ¿Qué pasa? Pues para jugarte 100 euros No vas tan sobrado, eh Como yo pensaba que ibas a ir Vamos 10 a 10 No te joder No te joder Veo a 100 Los nervios ¡Usa! ¿Qué está pasando, mi niño? ¡Dios! Es que... Tranquilo Tú puedes seguir ahora Lo que quieras Mira, está mi niño Ya verás Ya verás Ya verás Ya verás Que viene Y eso le... Está empezando a calentar Y está enseñándole las cosas Como quiere que le salgan, joder Vamos, hermano Uy, 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 uy Podemos hacerlo No, no, el otro El otro ha dicho él ¡Guau! ¡Josone! ¡No te subas! Tranquilo Tranquilo Tranquilízate Tranquilo Tranquito de café No, no, no Bebe, bebe Yo te espero aquí Mira, te voy a matar un poquito Con lo tuyo Uy ¡Ja! Lo mío Déjamelo para mí Ah Susana, yo por 100 euros Me voy a hacer el cabello Ya te digo Ya sabía que sí Loco Pero es que tampoco Joder Me podría que esperar En la casa Pero tampoco es eso, tío Pero que yo hasta que no Aún si gane O no Hasta que no Vea los 100 euros Es lo que lo voy a creer Porque esto No te imaginas La de veces que me lo han dicho Bueno Lo ha dicho delante De más de 100 personas ¡Oh! ¡Vamos! La cuestión es que no recortes Si algo ganas Nada se pierde Yesone Claro que sí Está ganando bajas Sin Kirkkan ni polladas ¡Dios! ¡Qué hijo de puta! ¿Cómo me has pegado ese tiro? ¡Qué cabrón! No, lo han dicho, eh Lo han dicho Sin Kirkkan ni nada Bueno Ahora te voy a hacer la guarra, chaval Estás que te doy ¡Ja, ja, ja, ja! Estás que te doy 100 euros ¡Cabrón! ¡Ja, ja, ja! ¡Me mola! Con mi regla sí que no me gana Pero con las tuyas Te vas a cagar, hijo de isquitivo ¡Vamos a 5 bajas! ¡Dios! ¡Venga, venga! ¿Qué pasa campeón? Si te estás yendo tú para atrás ¡Mariquita! Ven por aquí ¡Míralo! ¡Míralo cómo se esconde el mono! ¡Dios! ¡Paserte merecitas! ¡Ja! ¡Estamos mariconas! ¡Sómate! ¿Qué pasa? Que solo sabes apuntar al brazo Me rotas el brazo, eh ¡Cabrón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos guarra! Nada, nada Ya se tiene que arrimar ¡Ah! ¡Que te da miedo que me arrime! ¿Sí? Lo mío es la larga Toma, pues toma larga Oye, que si quieres larga Yo te doy larga ¡Toma! Por eso no tengo problema ¡Ja, ja, ja! O sea, sí que te mola la larga, eh Y atravesando paredes También te mola ¡Dios mío! ¡Dios mío! Aquí está más tenso Es que machote Esto está tensete, eh Mostro No sé yo, pero ¡Uy! ¡Que me das! ¡Eh! ¡Mmm! ¡Anda que sí! ¡Eh! ¡Te engancho ahí la cabeza! ¡No me jodas! Toma, machote Pero si queráis 20 y 19 Me des 100 más de 50 Ya está ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué pasa, campeón? Que te quedas ahí escondidito, eh Te quedas ahí escondidito, eh Esperando ¡Ajá! Ah, eres un cobarde, eh Eres un cobarde de esos Cobarduzo Soy una guarrilla Soy una perrilla Una perrilla Mira que huevos tengo Hacerte un dolfin ahí ¡Ah! ¡Dios! ¡Uy, uy, 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 uy! Recortando, perra Empate otra vez Tranquilo, hermano Si esto... ¿Tú quieres meterte ahí? Pues te metete ahí, hombre No te voy a contar ahí tal café No te estoy tranquilo Que no estoy metido, eh ¡Uy! Me ha rozado ¡Uy! Me ha rozado un poco ese también, eh ¡Mmm! Casi me das ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Dispara, dispara! Gasta, gasta balas Eso es Mira como está tumbada la perra Venga Mira, por ti, cabrón Es un cobarde, tío Pero muévete, tío Míralo, míralo, míralo Yo me estoy moviendo Yo me estoy moviendo El que no tengo Es tu guarrilla ¡Aaah! No puedo No puedo permitírmelo, oye, Sone ¡No! ¡No, tío! ¡No! Mira aquí, hijo de puta ¡Aaah! ¡Hijo de puta! Me cago en la leche, tío ¡Qué pena, tío! ¡Tío! Pero... ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¿Pero te estás ahí... ¿Te estás ahí escondido, tío? ¿Qué? Y estoy escondido con una guarra Porque a mí no me gana, tata ¿Por mis cojones que te ganas esta partida? Yo creo que tenía que hacerte... ¿Cómo que por mis cojones creo que ganas esta partida? Lo dices ahora, ¿no? ¿Ahora que vas ganando? Ahora que... Mira, mira como se pone ahí detrás del coche ¿Será cobarde? Mira, mira Tío, una perrilla Una perrilla mala ¿Qué qué no te voy a hacer? ¡Ah, que me caigo! Madre mía El coche arranca, eh El coche ese va bien No sé yo qué coño haces en ese coche Que va de lujo, tío ¡Dios! ¡Qué cabrón, tío! ¡Qué cabrón, tío! ¡Ahí va! ¡100 euritos a esto! No, no, no has perdido, no He dejado de ganar He dejado de ganar No he perdido nada Pero escúchame, no, no Hazme caso que te podría haber ganado perfectamente, tío Y lo sabes Claro Claro que sí, tío Bueno, ¿por qué no me has ganado, tío? Joder, tío, porque... Esto es así Una vez ganan unos Otra vez ganan otros, tío Pero haciéndote 16 bajas Ya te digo yo Que te podría haber ganado